Estamos pidiendo, digamos, nosotros, como interhospitalaria, ya tuvimos una reunión previa hace dos semanas, con todo el Hospital de San Bernardo, el Hospital del Milagro, la Unión Tibia, pidiendo, digamos, una audiencia con el señor Ministro para plantear, digamos, el aumento del sueldo básico. El sueldo básico, digamos, lo que otorgaron el año pasado, sin la participación, digamos, de la interhospitalaria, digamos, fue ya licuado. ¿Cuál es el básico que ustedes solicitan? En este momento nosotros siempre planteamos el año pasado de 10.000 pesos del sueldo básico y la hora, habíamos planteado 100 pesos la hora, guardia, que no fue dado nunca. O sea que, bueno, tampoco hemos participado de esa reunión. Lo que queremos nosotros es participar. Lo que está ocurriendo también el Ministerio ahora es que se está produciendo la nueva ley, la reglamentación, donde está participando APSADE y el gremio de la interhospitalaria, de los profesionales médicos, que son los más interesados, lo estamos formando parte. Por eso también hemos mandado esta nota, para que el Ministro nos reciba. También esto lo planteamos, hace el 18 de abril, con el senador Luque, la falta de profesionales acá, tampoco hubo respuesta, siguen estudiando. También estuvimos reunidos, hace dos semanas, reunidos, digamos, mil personas, con el diputado Abel Ramos. Y estamos esperando también que nos convoquen, que él iba a ser intermediario para que el Ministro nos pueda recibir y plantear este tema de la reglamentación de la ley de todos los profesionales, de todas las asociaciones de capital y de provincia. ¿Están solicitando también la incorporación de más profesionales en el hospital? Bueno, eso lo hemos planteado ya de hace mucho. Esto fue con el primer conflicto que hubo acá de la renuncia de los cinco médicos. Y bueno, tampoco, digamos, dieron respuesta. Lo único que nos respondió fue el Colegio Médico, que mandaba una nota. También mandamos al Círculo Médico. Digamos, porque son entidades que se enteren, ¿no? La Cámara, digamos, la Comisión de Salud, que preside Luque, tampoco nos recibió. O sea, yo creo que no le interesa para nada. Lo mismo con Abel Ramos, que tratamos de reunirnos con ellos, tampoco hay respuesta, ¿no?